La cantante estadounidense y ex estrella infantil de Disney, Demi Lobato, conmociona las redes sociales al confesar que cuando tenía 15 años fue violada, que tuvo que callarse durante muchos años pues el abuso sucedió en su entorno familiar y le prohibieron que lo cuente. La revelación forma parte del documental y del disco Bailando con el Diablo que presentará al público y que se podrá ver por sus redes sociales. Lobato dijo que se animó a hablar de su vida privada para que su testimonio sirva de ejemplo a los jóvenes de lo que no se debe hacer, de cómo los excesos con las drogas cobran una elevada factura. En el documental explica el tipo de vida que llevó luego de alcanzar la fama de ser una estrella de la televisión que todos querían tener como amiga, a los malos hábitos, a los que fue llevada. El canal de noticias CNN ha perdido casi la mitad de su audiencia desde que el ex presidente Donald J. Trump abandonó la Casa Blanca, un indicador de cómo la polarización y la animataversión que alimentaba al político en sectores liberales han definido la industria televisiva del país. Según datos de Nielsen Media Research, entre el 4 de noviembre del 2020 hasta el pasado 20 de enero, el día de la investidura de Joe Biden, CNN tuvo una media de 2.5 millones de espectadores durante las horas de prime time, mientras que la cifra cayó a 1,6 millones de media hasta el 15 de marzo. La caída es aún mayor si se compara con los 3.1 millón de televidentes en los últimos días de diciembre hasta el 20 de enero, cuando la polarización en el país se amplió con la insistencia de Trump y sus simpatizantes de no aceptar el resultado electoral basándose, presuntamente, en falsedades. El reguetonero Nicky Young celebró sus 40 años de una vida que no siempre le ha sonreído, mientras mira un futuro con una carrera profesional cada día más exitosa. De padre puertorriqueño y madre dominicana, Nicky Rivera, nombre de pila del artista, nació en Boston, donde palpó los primeros sonidos del rap estadounidense, género que entonces adoptó y siguió sus pasos. Como parte de los esfuerzos que realiza para superar las situaciones de salud en las que se ha visto involucrado, el cantante Manny Manuel continúa acogiendo las recomendaciones de sus familiares junto a los expertos en la materia, por lo que actualmente se encuentra hospitalizado en Puerto Rico en un centro de ayuda para estas condiciones. Luego de los procesos regulares realizados a los pacientes recluidos en esa institución, el artista pasará a recibir tratamiento más especializados en Estados Unidos, donde se espera permanezca varias semanas y pueda estar de regreso para cumplir con varios compromisos profesionales en la Isla del Encanto, los que se estarán anunciando próximamente. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana, tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas, a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento, en vivo, como debe ser. Los sábados pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de Internet. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Y para estar más cerca de ustedes, las cinco de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no no le cuenten todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com. Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo.